Vamos a estar grabando esta academia para que puedan acceder a ella después de que haya terminado. Y la idea es que cuando termine esta academia, todos ustedes puedan agarrar un paquete de metadatos estándar de DHS-2 y lo puedan modificar para un uso dentro de vuestro país o dentro de cualquier contexto. Hoy en día, el primer día de la academia, lo que vamos a hacer es, primero vamos a hablar un poquito en general de cómo va a ser la academia el resto de la semana. Vamos a hablar un poquito de la aplicación para importar y exportar paquetes de metadatos, cómo se instala, problemas encontrados a la hora de instalar y la configuración de uso compartido. Y lo que van a tener que hacer como ejercicio es crear vuestra cuenta de DHS-2, modificar la configuración de uso compartido de vuestro programa y hacer que solamente quede visible para vuestro propio usuario. ¿Cómo vamos a trabajar en esta academia durante esta semana? Lo que vamos a hacer es que cada uno de ustedes, cada uno de ustedes va a tener un programa individual. Y en Moodle tenemos una lista de todos los participantes y qué programa le corresponde a cada uno. Déjenme mostrárselas. Si mis compañeros me indican, pueden ver, si alguien me indica si pueden ver la planilla. Puede ver eso. Perfecto, gracias. El link a esta planilla está en Moodle, pero lo voy a poner en el chat también. Y ahí van a ver, cada uno de ustedes tiene un programa que tiene un prefijo y una anunidad organizativa. Y luego, durante la semana, ese programa que les vamos a asignar, que está asignado para ustedes, va a ser lo que van a tener que modificar y trabajar con él, para que al final poder tener un programa que esté modificado y adaptado a una serie de elementos que les vamos a ir mostrando más adelante. Cada día va a tener un quiz, o un cuestionario, o una tarea, o a veces una combinación de ellas. Y es necesario que los completen para poder recibir un certificado al final. Todas las tareas y los cuestionarios deberán ser entregados en Moodle. No tiene por qué ser en el mismo día. Les damos un par de días más, pero les recomendamos que lo hagan lo antes posible, para así no quedarse para atrás y así poder hacer las preguntas. Así va. Para cada tarea lo que van a hacer es enviar capturas de pantallas, idealmente pegadas en un documento de Word o similar, así tenemos todo en el mismo sitio. Y cada día vamos a tener, también hay un link para marcar la asistencia en Moodle. Se los voy a mostrar aquí. Aquí tienen día uno, ya está la presentación, la tarea, que es donde tienen que entregar, comentarios que son para nosotros al final del día, el quiz y la asistencia. Y la asistencia, simplemente lo que tienen que hacer es venir ahí, ahí abajo les va a aparecer un botón para seleccionarlo, marcar asistencia, y listo. Respuesta guardada. Como les dije, hoy vamos a comenzar haciendo una demostración de cómo instalar un paquete de metadatos. Y le voy a dar la palabra a mi compañero y el equipo del, y el team lead de lo que es el equipo de implementación, Manuel Silva, que está aquí con nosotros hoy, y que va a hacer una demostración de cómo se instala un paquete de metadatos. Entonces, ustedes no van a tener que instalar un paquete de metadatos para la academia, pero es igual importante que lo vean y que escuchen y que aprendan cómo funciona ese proceso. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Enzo. Pues él, como Enzo acaba de decir, trabajó en el equipo de, que llamamos el equipo de los paquetes de metadatos. Y bueno, está compuesto de diferentes implementadores y cuya función es básicamente enlazar con OMS u otras organizaciones para configurar, pues, lo que son programas en dicha esto, que luego, pues, la gente puede instalar en sus servidores para tener una base con la que pueden comenzar a trabajar en lo que llamamos una área de salud determinada, ¿no? Tenemos, bueno, tenemos sida, tuberculosis y, por supuesto, también todo lo que son los paquetes de COVID. Y bueno, yo me voy a centrar un poco en el paquete de COVID que hemos hecho para el tema de las campañas de vacunación. De acuerdo, así que voy a compartir mi pantalla. ¿Dónde está esto, Enzo? A ver si me puedes ayudar, que no estoy acostumbrado a... Aquí está, lo he encontrado. Vale. El botoncito, ¿verdad? Sí, 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 pero la verdad que tampoco era muy difícil. Como nunca comparto en Zoom. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve perfectamente. Muy bien, pues, vamos a ver. Lo primero, no sé muy bien cuál es la base de la gente que está en esta academia, pero bueno, voy a a lo mejor a tocar temas un poco técnicos. Si en cualquier caso no está ahí o no está claro, podemos hacer cualquier pregunta, por supuesto, al final. O porque, como digo, van a haber temas técnicos que a lo mejor no todo el mundo maneja o conoce. Bueno, lo primero es, entramos en la página de Diecha Estú, la página oficial. Y aquí tenemos, ya vemos, hay un enlace para entrar en lo que son las herramientas del COVID. Aquí está el enlace. Y aquí, bueno, tenemos una serie de, bueno, de opciones. También un servidor de demostración que podemos acceder para ver cómo está configurado el paquete. Pero bueno, yo voy a ir un poco rápido. Aquí un enlace donde podemos descargar e instalar el paquete. Bueno, a ver, no funciona porque estoy usando Google Task Lates. Supongo que lo habéis notado porque la página está en inglés. Así que voy a, lo que voy a hacer es bajar para enseñaros un poco de paso, pues, cómo está configurado la web. Hay algunos vídeos donde se explican las relaciones entre los paquetes. Y luego, aquí abajo, en algún sitio, tenemos la opción de descargar. Explorar descargas. Muy bien. Pues, aquí tenemos una pequeña introducción a lo que es el paquete que queremos instalar hoy. En la serie de información. Y también, pues, tenemos la guía de diseño, la guía de instalación, que la vamos a ver también juntos. Porque todo lo que yo voy a explicar ahora lo tenemos en la guía de instalación. Normalmente viene todo muy bien documentado. Aunque, por lo que yo he visto, está, está, por el momento, en inglés. Así que voy a seguir usando Google Task Lates para asegurarme de que todo el mundo. Y, bueno, ahora la pregunta es, ¿qué es un paquete? Bueno, pues, aquí tenemos, aquí tenemos, básicamente, no es algo que sea muy fácil de ver, pero, bueno, es un archivo JSON, para los que estén familiarizados, pues, aquí es donde se están empezando los metadatos, que forman parte del paquete. Y, bueno, básicamente son, como podéis ver, son claves. Aquí también hay listas. Bueno, es un poco complicado de mostrar así, pero, básicamente, aquí se contiene toda la información que hace falta para crear estos metadatos en DHS2. ¿De acuerdo? Este archivo vamos a tener que hacer algunas modificaciones, volver sobre ese tema más tarde. Así que es importante entender, pues, un poco como, al menos, tener una incertidumbre de cómo está estructurado, aunque tampoco, como digo, lo más importante son ciertas operaciones que vamos a hacer. Y también quería comentar una cosa importante, que es que, bueno, lo vamos a ver aquí también. Cuando bajamos el paquete, que aquí tenemos las diferentes versiones de DHS2, con la que es compatible, vamos a guardarlo aquí en el disco duro. Como veis, me crea un archivo metadata, que es lo que acabamos de ver, podemos abrirlo. Y, bueno, estos archivos, estos archivos se bajan todo con el mismo nombre. Y ya ha pasado en el pasado, sucede que no tenemos, realmente no sabemos con qué versión este archivo es compatible, ¿no? Porque empezamos a descargar diferentes archivos, a lo mejor, y, bueno, lo que quería mencionar, básicamente, es que hay una etiqueta en todos ellos. A ver, a ver, vamos a cerrar esto aquí. Y, vale, que se llama Package. Y aquí, pues, normalmente vemos la versión de la instancia o servidor que se usó para extraer este paquete. Eso quiere decir que los metadatos fueron creados en la versión de DHS2.2.5.3 y que de ahí se extrajeron para crear este archivo, que es lo que nosotros compartimos con los usuarios, que los usuarios pueden instalar en su máquina. ¿De acuerdo? Es muy importante que retener esta información. Bueno, vamos a seguir. Entonces, tenemos el archivo de metadatos. Y ahora la pregunta es, una vez que lo hemos descargado, ¿cómo se instala en DHS2 en el sistema? Bueno, yo voy a partir de dos supuestos que son los que todo el mundo se va a encontrar. El primero es la posibilidad, bueno, cuando partimos de una máquina de un servidor que está vacío, que no tiene ningunos metadatos, en este caso estoy corriendo una máquina local, que no tiene nada, solamente he importado lo que llamamos en DHS2, or units, que básicamente son las localizaciones. Es muy importante verificar que la versión de DHS2, como ya acabo de mencionar, es la compatible con el paquete, porque si intentamos instalar lógicamente una versión que es diferente, vamos a tener errores, vamos a tener problemas. Y, bueno, pues en la parte de About podemos sumamente acceder a la versión de DHS2. Vaya, parece que ya empezamos. Esto es lo bonito de hacer demos, es que siempre hay cosas que fallan, pero bueno, os lo puedo enseñar también aquí, que tengo abierto... Aquí podemos ver la versión del sistema, ¿de acuerdo? Y a ver si consigo que este me arranque aquí. Bueno. Lo que vamos a hacer es venir aquí. Aquí tenemos lo que son las aplicaciones disponibles. Como podéis, os lo voy a enseñar rápidamente, pero para aquellos que... Vamos a comprobar rápidamente que evidentemente no hay ningun metadata en el servidor. Parece que estamos teniendo problemas con la máquina en local. La estoy lanzando en mi ordenador, entonces es posible que quizás le cueste un poco más. No sé, muy bien. Si no, pues pasamos a la parte de... Sí, va un poco lento, pero funciona. Voy a ver si puedo acceder. Tenemos que entrar entonces... Entonces, a ver si puedo entrar en la aplicación al menos. Vale, al menos esto parece que carga bien. Bueno, como digo, esta máquina, que la estoy lanzando en mi ordenador, en mi computadora, no tiene metadatos. Está completamente vacía. Solamente tengo lo que llamamos All Units. Y entonces, es el supuesto más sencillo, ¿no? Porque normalmente, cuando tratamos de instalar un paquete en una máquina donde ya hay, donde ya existen metadatos, es muy imposible que tengamos lo que se llaman conflictos, que vamos a aprender rápidamente después cómo podemos resolverlos. En este caso, todo debería de ir bastante... Debería ser bastante sencillo. Todo debería de ir bien. Bueno. Abrimos la aplicación Import-Export, que está aquí. Acabamos de entrar. Aquí estamos en ella. Y nos vamos a la parte, en la izquierda, Metadata Import. Lo primero es... La primera cosa que tenemos que hacer es seleccionar el archivo que queremos importar. Aquí... Tengo ya el paquete de Kovac en español, que lo hemos preparado para esta demostración. Y bueno, pues las demás opciones son bastante... Sencillas, digamos. Por un lado, tenemos el tipo de archivo que estamos usando para el import. En este caso es un archivo JSON, como acabo de mencionar antes. El identificador que queremos usar, que vamos a basar en UIDs. Esto quiere decir que a la hora de encontrar... Esto tiene sentido cuando importamos metadatos en un servidor donde ya existen metadatos y queremos que se haga un matching entre elementos que ya existen. Entonces, hay un poco que... De hecho, esto tiene que saber qué tipo de referencia va a usar. En este caso usamos UIDs, pero también se podría usar, por ejemplo, los códigos. Aquí dejamos, bueno, el report mode queremos ver todos los errores. Esto no es tan importante. Lo que llamamos el import de estrategia, sí que es importante. Normalmente, esta es la instalación que usamos, que básicamente quiere decir que se creen nuevos y que también se actualicen los que ya existen. Luego tenemos Atomic Mode, que básicamente quiere decir que si en el proceso de importar donde vamos a importar una gran cantidad de elementos, algún elemento fallase, dichas tú, no importaría en realidad nada, ninguno de ellos. Básicamente, o lo hacemos todo o no hacemos nada, ¿no? O tenemos la opción de que importe lo que se puede importar, lo que no de errores. Normalmente, recomendamos también que se haga en Atomic Mode. Y por último, también, esta parte que es bastante importante, lo que se llama el Merge Mode. Bueno, aquí tenemos dos opciones, que es básicamente cuando se importe y ya existen metadatos, que se actualicen los metadatos que ya existen y que se creen o se añadan nuevos campos en el caso de que no existiesen. Y si la opción que marcamos es reemplazar, pues básicamente lo que va a hacer es reemplazarlo tú. En este caso, como vamos a importar en un servidor, una máquina que está vacía, pues no es tan importante en realidad la opción que seleccionemos aquí. Bueno, por último, esto es muy importante. Tenemos que, normalmente, la primera vez que importamos un paquete, vamos a traer una gran cantidad de metadatos, recomendamos lanzarlo en modo dry run, que se llama, y básicamente lo que va a hacer es intentar importar el paquete sin realmente crear nada en la base de datos, ¿de acuerdo? Esto ya nos servirá para ver si hay errores durante el proceso de importación. Entonces, bueno, como vemos, está en proceso. Aquí nos indica que está también lanzado en dry run. Completado. Y lo que vemos, esto es el caso en el que todo funciona bien, no hay ningún problema. Aquí vemos que se han creado todos los elementos. Y aquí tenemos también un resumen de, en base al tipo de metadata, cuántos elementos se han creado de cada tipo. ¿De acuerdo? Este es el caso ideal. Voy a ser sincero con vosotros. O sea, no todo el tiempo las cosas funcionan tan bien, como ya habéis visto. Entonces, bueno, tengo aquí otro archivo. Si tenemos tiempo, vamos a actualizar la página. Tengo un archivo donde os voy a enseñar una pequeña... Algo que puede ser que suceda también. Incluso cuando importamos en una máquina que a priori está vacía, en realidad no está vacío. Hay ciertos elementos que ya DichaStu crea durante el proceso de instalación en la base de datos. Y es un poco lo que me gustaría mostraros. Lo voy a dejar todo tal cual. No voy a tocar nada. Solamente he cambiado el archivo. Voy a tener un archivo diferente. Bueno, la idea es que veamos un error. Vaya, pues me ha dado un error que dice que es desconocido, lo cual no es muy útil. Este tipo de problemas yo creo que está un poco relacionado con el hecho de que estoy corriendo en una máquina local y, bueno, no es tan... Evidentemente, mi máquina no es tan potente. Vamos a intentar otra vez. Si no, pues os lo voy a mostrar con el servidor de Sierra Leona, que ya contiene metadatos. También podemos ver ahí ese tipo de dificultades. Lo curioso es que hace 10 minutos lo probé y funcionaba bien. Lógicamente, estas cosas pasan. Entonces, bueno, lo damos por hecho. De hecho, podríamos quizás intentar... A ver si... Porque en realidad tendríamos que intentar ver, al menos... Antes, cuando importé el paquete, el archivo JSON, lo hice en modo dry run. Ya habéis visto que funcionó. Ahora vamos a intentar ver si podemos importarlo, digamos que de verdad. Para que cree todos los elementos en la base de datos. Bueno, pues entonces tenemos que hacerlo en Sierra Leona, porque en el servidor de demo de dicha es tú. Bueno, vamos a ver. Os comento aquí primero el caso que os quería enseñar, que es cuando hay problemas al importar el paquete. Vamos a elegir este archivo. Las opciones las voy a dejar todas igual. No voy a cambiar nada. Y vamos a hacer primero el dry run. Aquí va mucho más rápido. Evidentemente, la máquina es mucho más potente. Y lo que vemos es que hay errores, efectivamente. Tenemos aquí unos cuantos mensajes de error. Bueno, básicamente son solo dos, podríamos decir, porque estos dos están muy relacionados. Como veis, es el mismo elemento. Entonces, ¿qué es lo que nos indica aquí? Primero nos da la UID del elemento que está dando problemas. Esta es la UID del elemento en el archivo JSON, en el paquete. ¿De acuerdo? Y también nos da un poco la idea del tipo de metadatos que está fallando. Y luego nos dice la propiedad o el campo que está dando problemas. ¿De acuerdo? O sea, si buscamos, si cogemos esta... Perdón, si tomamos esta UID y abrimos el paquete, veremos... Deberíamos de encontrarla... Vamos a ver... Espérate, que a ver si esto... Es que esto no es el buen archivo. Este es el que hay que abrir. Y aquí debíamos de encontrar la UID en alguna parte. Básicamente aquí vemos que este es el elemento que está fallando. Como veis, está la parte de categories, que es lo que veíamos también aquí. Category. Y pues este es el elemento. Lo que nos está diciendo es que hay un conflicto. Básicamente tenemos las propiedades del código y del nombre que ya existen en otro elemento en la base de datos actual. Entonces, esto está documentado en la guía de instalación. Aquí tenemos el código default y el nombre default. Y como digo, esto está documentado porque este caso se podría dar incluso en un servidor, en una máquina, que a priori estaba hacía. Porque estos elementos default dichos tú los crea automáticamente durante el proceso de instalación. Entonces, de hecho, lo os voy a enseñar rápidamente. Aquí nos está dando ya la UID del elemento. Pero os voy a enseñar que está aquí dentro. Me voy a venir aquí a categories. Y aquí lo tenéis. Como veis, en el sistema ya existe... Os voy a poner en JSON para que se vea mejor. Como veis, ya existe en el sistema un elemento que tiene el nombre default, que tiene el código default, pero que tiene una UID que es diferente. Esta es la UID en este caso. Y en el caso de nuestro archivo, es esta. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo que vamos a hacer... Es muy sencillo. Vamos a reemplazar la UID que tenemos en el archivo del paquete. La vamos a reemplazar con la que tenemos en el sistema. Porque este elemento es el mismo, es idéntico. ¿De acuerdo? Entonces, lo hacemos así, lo reemplazamos todo y ya está. Lo guardamos. Y ahora vamos a probar de nuevo. Ahora tendremos el... Habrá probablemente otro error, porque creo que había algo más que lo que se quejaba. Vamos a ver. Dry RAM. Tenemos ahí. Aquí lo tenemos. Dice que la propiedad del nombre, nombre, ya existe en otro track entity attribute. Estos son atributos que normalmente definen a un paciente o a una persona. Entonces, bueno, podríamos ver... Aquí ya tenemos explicados tres maneras de gestionar este problema. El primero es ver si los elementos son realmente idénticos, si los metadatos son idénticos. Y en ese caso, podemos cambiar también las UIDs como acabo de hacer. En el caso de elementos que están por defecto, podríamos cambiar el nombre en el servidor y poner nombre antiguo, por ejemplo. O cambiar el nombre en el archivo del paquete como nombre nuevo, por ejemplo. O sea, esas son las tres opciones que están documentadas en la guía de instalación. Yo en este caso voy a hacer lo mismo. Voy a cambiar la UID. Entonces, sabemos que esta es la UID que está en el paquete. Podemos hacer lo mismo que hemos hecho antes. Buscarla. Cuidado porque hay muchos más, evidentemente, opciones. Entonces, tenemos que buscarla adecuada. Aquí está el elemento. Esta es la definición del elemento y aquí está la UID. Pues lo que vamos a hacer también es cambiarla por la que tenemos ya en el sistema, que es esta de aquí. Mismo proceso. Y siempre es muy importante, hay veces hay la tentación de llegar y poner la UID aquí. Esto no va a funcionar porque, como veis, la UID está, este mismo UID existe en muchas otras partes en el paquete. Por ejemplo, aquí también está. Entonces, siempre recordad cuando hagamos un cambio de UID, hay que hacerlo en todo el archivo, en todo el paquete, para que se instale de manera correcta. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hacemos un... Reemplazamos todo, guardamos y ahora, pues, vamos a probar. Y como pone a veces en Google, no me... I feel lucky, así que voy a intentar hacerlo esta vez sin dry run. A ver qué tal... A ver si ahora lo conseguimos. Elegimos el archivo y empezamos el proceso de importar. Y como vemos, acaba de... Bueno, ha sido exitoso. Tenemos dos elementos que nos dicen que se han actualizado. Evidentemente, estos son los elementos que acabamos de modificar, que hemos visto que existían en el paquete y también en el servidor donde queríamos importar el paquete. Entonces, esto tiene sentido. Y todo lo demás son cosas que se han creado desde... Bueno, son elementos que se han creado, así que son nuevos. Aquí tenemos, como os comentaba, el resumen de todo lo que se ha creado en el servidor. Y bueno, aquí también tenemos toda la información, el tiempo que ha tardado al final y eso es todo. Así es como se instala un paquete, básicamente. Este es el proceso. Y ahora lo que nos falta es, normalmente... También hay una cosa que no he mencionado. Esto es importante. El usuario que tenemos que usar para instalar un paquete tiene que tener una serie de privilegios. Normalmente es un administrador o un super user. ¿De acuerdo? Entonces, venimos aquí al servidor y parece que no hay nada de COVA. Bueno, recordar siempre que en dicho esto es muy importante lo que es borrar la cash. Es una cosa que tenemos que hacer para ver los cambios que se han producido. Pero aún hay más que eso. Todavía nos quedan por hacer una serie de... Si seguimos sin ver nada, bueno, vamos a comprobar que el paquete existe. Entonces, me voy a ir a la parte de programa. Y aquí vemos que se ha importado porque lo tenemos aquí, COVA, registro de vacunación COVID-19. O sea, el paquete está aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero, los paquetes se... Perdón, el programa tiene que estar compartido con una serie de usuarios, con una serie de grupos. Aquí vemos que está compartido con el grupo que se llama Administrador, Análisis de Datos y Entrada de Datos. O sea, esto parece que está correcto. Todo está en orden. Y también, si queremos, evidentemente, si queremos que este programa se pueda usar para registrar pacientes en ciertos hospitales, facilities, que se llaman en inglés, en centros de salud, pues tenemos que seleccionarnos aquí. Tenemos que compartir también, hacer que estas OR units puedan acceder al programa. En este caso, bueno, voy a marcar, por ejemplo, podemos decir, en Facility, pues las seleccionamos todas. Aquí seleccionamos también todo y guardamos. Esto es muy importante para que, cuando queremos registrar un paciente, para que podamos acceder al programa, para que aparezca disponible cuando estamos haciendo un registro. Entonces, si vamos aquí al registro de datos de seguimiento, ahora, esto ha ido bien, debíamos de poder ver el programa. Deberíamos de tenerlo aquí, está disponible. ¿De acuerdo? Como acabo de comentar, esto funciona. Vemos aquí el programa de vacunación de COVID-19 porque lo hemos compartido con todas las OR units del nivel, que, bueno, en este caso es el nivel que se llama Facility, que, bueno, pues comprende hospitales, centros de salud, como he dicho, y otros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ahora la pregunta es, seguimos sin ver, bueno, yo no veo aquí ningún tipo de dashboard ni nada, ningún tablero de COVID. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues lo que pasa es que mi usuario tiene que estar también en los grupos. A ver cuál es el mío aquí, me parece que es Tom, a ver si me encuentra, aquí estoy. Pues, si bajamos hasta el final, tenemos aquí User Groups, la parte de grupos de usuario. Y vemos aquí que hay unos grupos que se acaban también de crear al importar el paquete, que son los grupos que corresponden a COVID-19, a toda la parte de vacunación de COVID-19. Y como veis, esos grupos no están asignados a mi usuario, entonces tengo que seleccionarlos, asignarlos y guardar los cambios. Y ahora, como veis, sí soy capaz de ver el tablero del registro de vacunas de COVID-19. Ese era el paso que me faltaba, porque los tableros están compartidos con un grupo de usuarios que se llaman COVID-19 análisis, ¿de acuerdo? Tenemos tres grupos, normalmente por cada paquete que se instala, está el grupo de administradores, análisis, que son las personas que van a visualizar los datos, ya sean tableros, ya sea lanzando lo que es la aplicación que se llama Visualizer, donde puedes ver gráficas, por ejemplo, como este mapa lo podemos ver en su aplicación individual. Y por último tenemos el grupo de la gente que recaba datos, la gente que va a entrar, va a introducir los datos en el sistema, que lo hacen, como acabo de mencionar antes, a través de la aplicación registro de datos de seguimiento, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esos son los grupos, y ya con esto hemos acabado lo que es la instalación del paquete. Y bueno, nada, a disfrutarlo. No sé si hay preguntas o... Muchísimas gracias Manuel. Participantes, si tienen alguna pregunta les agradecería si la pueden escribir ahora mismo en los comentarios, por ejemplo, o lo pueden escribir también en el canal de Slack que tenemos, tanto en el canal de general como en el canal de paquetes que está dentro del Slack que tenemos para la academia. Importante remarcar que instalar un paquete no va a ser una tarea que les vamos a pedir que hagan para la academia, pero es una de las tareas más importantes para poder comenzar a trabajar con un paquete de metatos, ¿verdad? Bien, mientras la gente, si queréis os puedo enseñar rápidamente, no es tan importante, pero bueno, podemos mostrar rápidamente lo que es la Installation Guide, que está aquí. Es que la tenemos en inglés, por eso tampoco quería entrar mucho, pero aquí tenemos... Aquí un poco explica cosas que yo, por ejemplo, no he mencionado porque no son necesarias para el día de hoy, porque nos estamos centrando en un paquete de lo que llamamos la aplicación de seguimiento de personas, ¿no? Pero hay diferentes tipos de paquetes y también tenemos, pues... Aquí veis. También tenemos, pues eso, cómo se instalan, explican, pues eso, todo lo que yo acabo de comentar, ¿no? El tema también de los UIDs, de lo que es reemplazar y todo este tipo de cosas. O sea, bueno, toda esta documentación es muy extensa y bueno, pues a veces lo único que nos falta creo que es un traducirlo, porque aquí he visto que cuando seleccionamos español de Latinoamérica, pues no, por desgracia, todavía parece que no está en español, pero estamos trabajando en ello y esperamos que dentro de poco esté disponible para todos. Pero todo está documentado. Y mientras más demanda tengamos de Latinoamérica, mucho más podemos dedicar recursos a esto, ¿verdad? Así que ojalá que salga mucha gente interesada en DHS2 a través de esta academia. Genial, no veo ninguna pregunta, así que muchísimas gracias, Manuel, por supuesto. Si se les ocurre algo, lo ponen en el canal de Slack y lo vamos a ir contestando a medida vamos. Y también, por supuesto, siempre hay apoyo de alguna manera u otra si van a querer instalar algún programa en su propia instancia, ¿verdad? Muchísimas gracias, Manuel, que tengas un buen día. Gracias a vosotros. Un placer. Chao, chao. Ahí está. Entonces vamos a seguir con lo que es el resto del día de hoy, que lo vamos a tomar tranquilito, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es, vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la tarea para hoy. Déjenme compartir pantalla por aquí. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Como les dije, tenemos aquí un formulario, ¿verdad? Una planilla donde pueden ver un poquito los nombres de los participantes y al lado de cada nombre tienen un programa y una unidad organizativa. Estos son los programas que se les han asignado a ustedes, pero, y que hemos instalado dentro de la instancia para la academia. ¿Qué? Uy, veo que hay unos comentarios en el chat ahí. Ah, mira. Justo nos entró una pregunta luego de que Manuel se nos ha ido. No, aquí estoy, hombre. Ah, está todavía. Muy bien. Hola, Manuel Silva. Siguiendo tu comentario, para poder importar configuraciones de metaductos en DHDS2 debo tener nivel A de administrador o superuser. ¿Cómo consigo el acceso de administrador o superuser? ¿Qué es la pregunta? Una pregunta excelente. La verdad que hay muchos temas que evidentemente no hemos comentado porque vamos un poco rápido con el, no es tan importante entrar en la parte de instalación y todo eso, pero bueno, decir que cuando instalamos la herramienta por primera vez en un servidor, se crea un usuario por defecto que se llama admin y que tiene como contraseña district, ¿no? Esto es muy conocido por la gente, por los usuarios de DHDS2 y este usuario por defecto ya es superuser, ¿de acuerdo? Entonces ese sería un poco el punto de partida. A partir de ahí se crean las cuentas de otros usuarios. Eso es un tema bastante más complejo, ¿no? Porque tenemos que crear cuentas para diferentes tipos de usuarios, grupos, roles, también hay roles. Y bueno, pero bueno, sí. Decir que la primera vez que existe la herramienta, el único usuario que existe, tiene superuser y tiene la capacidad de crear a otros que también son superusers o admins. Yo creo que ese sería un poco la manera de hacer las cosas, ¿no? Y luego ya pues entramos en la política de tu organización, como quién controla estas cuentas de superusorio, evidentemente, ¿no? Normalmente tienen un acceso restringido. En fin, es un tema muy interesante lo que es la configuración de cuentas y todo esto, pero me temo que hoy no podemos entrar mucho más en detalle. Espero que con esto quede más o menos claro. Gracias, Manuel. Pero para empezar, si uno quiere... Pero agregando un poco eso, creo que habría que aclarar que realmente lo que se necesita es tener acceso y los roles para poder configurar metadatos. Pero que si es una implementación que ya existe, que ya tiene una serie de configuraciones y accesos, realmente no es necesario ser superusuario. Lo que se necesita es tener la autoridad de crear metadatos y de importar los metadatos. Esas son dos autoridades que son necesarias para poder hacer esto. Independientemente de que la cuenta sea superusuario o no, puede ser una cuenta normal con esas dos autoridades y es suficiente con eso. Muy bien. Gracias a Manuel y Juan Manuel. No veo ninguna otra pregunta por aquí acerca de instalación, entonces seguimos un poquito con esto. Como les decía, tenemos una lista aquí, donde están los nombres. Si hay alguno que no se encuentran, lo que voy a hacer es pegar la lista aquí, para que la puedan acceder. Pero esta lista está ya en Moodle. Hay un link a la lista, así que la pueden usar a través de Moodle también. Lo primero que tendrían que hacer es ver que estén ahí en la lista. Y si no se encuentran, por favor me lo dicen y yo les asignaré un programa. Pero luego acordarse de esos dos números, ¿verdad? El primero es el número de programa, GR01. Y el segundo es la unidad de organización. Luego, lo que va a ser necesario que hagan, es ir al servidor para configurar para esta academia. Y también les estoy poniendo el link ahora mismo en los comentarios para que puedan ir. Dentro de este link, de este servidor, tienen aquí a la derecha un botón verde, ¿verdad? Que dice crear una cuenta. Ya no lo voy a hacer porque ya lo tengo uno, pero si quieren una cuenta aquí, y esa va a ser la cuenta que van a utilizar. Si bien la URL aquí arriba es la misma que la última vez que tuvimos una academia, para aquellos que estuvieron aquí hace un par de semanas, van a tener que crear un usuario nuevamente, según entiendo. Yo voy a entrar con mi usuario aquí. Les voy a mostrar un poquito cómo se está haciendo. Este tablero es un tablero general que no es para todos, porque no vamos a estar trabajando mucho con él en el resto de la academia. Lo que vamos a estar trabajando más que nada es con el app de mantenimiento, que está aquí, que es donde se encuentran todos los programas y toda la configuración de los programas. Luego vamos aquí a programa, y de nuevo a programa aquí. Y aquí van a ver una lista con un montón de programas. Y todos estos programas han sido clonados con un script que tiene uno de nuestros compañeros, y son exactamente iguales. Pero todos tienen un prefijo distinto, como ven al principio, ¿verdad? Entonces, si en la lista, el programa que dije yo que iba a ser el mío, va a ser el programa número GR45. Lo que hago al venir aquí es buscar GR45, y ahí aparece el programa que va a ser el mío, ¿verdad? Entonces es importante ahora arreglar, como Manuel les mostró, la configuración de uso compartido. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos, tocamos el menú S con los tres puntos a la derecha. Ahora, entramos a configuración de uso compartido, y aquí, en estos programas, no tenemos los grupos de usuarios que tenía el programa que Manuel mostró. No los vamos a utilizar tampoco esta vez, porque, por las características de la academia, pero lo que vamos a hacer es que yo voy a buscar mi usuario, Enzo, ahí estoy, y me voy a asegurar de que mi programa no tenga acceso público, para que otras personas no puedan editar mi programa. Entonces, sin acceso público a los metadatos, y sin acceso público a los datos. Pero yo, mi usuario, sí va a tener acceso público para editar y visualizar los metadatos, y acceso para guardar y visualizar datos. Normalmente, no se haría de esta forma, se haría como Manuel les mostró, con grupos de usuarios que puedan hacer eso, pero para la academia lo vamos a hacer así, y ustedes van a tener que hacer lo mismo, y la entrega de esta tarde va a ser una captura de pantalla de esta imagen aquí, y también, una vez hecho eso, vamos a entrar dentro del programa, vamos a ir a la derecha, al punto número 5, acceso, y vamos a seleccionar qué unidad organizativa va a poder acceder a este programa, ¿verdad? Lo que vamos a hacer, es que vamos a ir a el distrito academia, y dentro del distrito academia, como podemos ver, hay un montón de unidades organizativas que tienen distintos números, esos números corresponden a los de la planilla aquí, entonces en mi caso, no es el GR45, uh, perdón, no se ve esa parte me dicen, voy de vuelta, no se ve el cuadro este aquí quizás, bueno, lo que puedo hacer es que puedo, yo sí lo veo ahí, ¿Tú sí lo ves? Ah, ok, bueno, para los que no lo pueden ver, lo que estoy describiendo aquí, es el organigrama de todas las organidades organizativas, y la primer, la base es Trainingland, que es el país ficticio que usamos para la academia, y luego hay un distrito que se llama academia, y dentro del distrito academia, está una lista de unidades organizativas, con, que se llaman, por ejemplo, AC01, que es lo que está aquí en la planilla, ¿verdad? Mi unidad organizativa es AC45, entonces cuando estoy dentro de la, de las unidades organizativas aquí, voy a buscar AC45, y la selecciono, y luego, aquí debajo, selecciono, es muy importante, la etapa, que es la etapa de vacunación dentro del programa, le doy a aplicar a las etapas seleccionadas, se me va el triangulito ese a la izquierda, si el triangulito ese a la izquierda, estaba ahí, es porque hay un problema, ahora que se ha ido, está correcto, lo vamos a guardar, luego de guardado, lo que vamos a hacer es, utilizar el limpiador de caché, limpiamos la caché, y luego vamos a ir a, registro de datos de seguimiento, para ver si el programa, está, listo, un poquitito, vamos a buscar, mi unidad organizativa, era AC45, si recuerdo correctamente, y ahora aquí, ahí está, GR45, que es mi programa, y ya tengo un programa, listo para utilizar, para registrar a personas, si así lo quiero, y más importante que nada, para modificar, que es lo que vamos a estar haciendo, el resto de la semana, ok, entonces la tarea de hoy, va a ser, más que nada esa, que se registren, dentro de la, dentro del, del, de la instancia, con su usuario, que busquen su programa, que modifiquen las, las opciones, de, la configuración de uso compartido, para que solamente ustedes, puedan registrar, puedan modificar, eso, ok, lo ideal sería, si van a ir, si pueden ir haciéndolo ahora, y si ustedes, los que estuvieron especial, los que estuvieron la semana pasada, para la otra academia, pueden también, por ejemplo, cambiarle el nombre, a vuestra unidad organizativa, si lo podría hacer nuevamente, sí, por supuesto, si ustedes, si, si ustedes ya saben cambiar, por ejemplo, los nombres a las unidades organizativas, pueden cambiarlo, a un nombre que sea, que les tenga un poco más de sentido, para ustedes, lo vamos a hacer nuevamente, pero también les muestro, que en las, en las slides que tengo, está aquí, tienen todo, desde la, desde la lista de las personas, hasta cómo se va modificando, todo paso a paso, así que lo pueden repasar, más adelante, ok, pero los voy a hacer, lo voy a hacer de nuevo, por supuesto, si empezamos, con el principio, vamos a salir, lo primero que deben hacer, es ir a este botón verde, aquí arriba a la derecha, les puse el link, a la instancia en el chat, crear una cuenta, ahí crean la cuenta, los mensajes de error aquí, son un poquito raros, pero es importante, que sepan que la contraseña, tiene que tener, una mayúscula, un número, y un símbolo, tienen que rellenar, todos los datos aquí, y luego la crea, ok, yo no la voy a crear, voy a usar simplemente, la mía que es Enzo, luego, entrando, aquí, vamos a ir al menú, vento, aquí arriba a la derecha, y vamos a, ir a, mantenimiento, dentro de mantenimiento, vamos al menú de programa, aquí arriba, y programa una vez más, y ahí esto nos lleva a la lista, de todos los registros de vacunación, que están aquí, y los vienen, y los ven a todos, voy a buscar el mío, que es GR45, y lo primero que habría que hacer, sería abrir, aquí a la derecha, la configuración, de uso compartido, dentro de la configuración, de uso compartido, lo que habría que hacer, es buscar el usuario, y agregárselo, le voy a dar acceso a Juan Manuel, porque somos buenos amigos, y creo que él no me va a romper el programa, así que se lo voy a dar a él, normalmente, esto no se haría de esta manera, uno tendría un, un grupo de usuarios, y uno asignaría a los usuarios, dependiendo del rol, unos, un, por ejemplo, si yo soy la persona, que hace los metadatos, no tengo por qué, estar mirando los datos, entonces, puedo ponerme sin acceso, en este caso, para la academia, lo vamos a hacer así, porque vamos a tener, que estar haciendo las cosas, ¿verdad? Vamos a poner, por ejemplo, le voy a dar, a Juan Manuel, le voy a dar, accesorios datos, y a mis metadatos, a los dos, ¿ok? Luego, cerramos aquí, y tengo que ir, dentro de mi programa, como les dije, si quieren cambiarle, el nombre al programa, al prefijo, y ponerle, un nombre que a ustedes, les guste mejor, por ejemplo, Enzo, así, me encuentran, o por ejemplo, mis iniciales, mejor, en R, podría también aquí, en R, entonces, ya lo encuentro enseguida, si quiero, pero no es necesario, a la derecha, tengo aquí, y dentro de acceso, lo importante, es buscar, la unidad organizativa, correcta, en la lista aquí, tienen todos los números, donde les dice, cuál es vuestra unidad organizativa, y eso es lo que van a tener que hacer, buscarla, en mi caso, es la 45, que ya está seleccionada, y luego, aquí, esta parte de aquí, debajo, son la parte de acceso, nos dice aquí, que todo el programa, el programa en sí, tiene, no tiene acceso público, pero está accesible a dos usuarios, esto es correcto, pero aquí abajo, vemos que, estas son las etapas, dentro del programa, en este caso, la etapa de vacunación, nos dice, que no tiene acceso público, y que solamente, es accesible a un usuario, por eso me aparece, ese triangulito anaranjado, porque esta configuración, es diferente, a la configuración del programa, entonces, lo que vamos a hacer, es que vamos a seleccionar, esta etapa, le vamos a dar, aplicar, a las etapas seleccionadas, entonces, la misma configuración, que hay del programa, acceso a dos usuarios, y a esa determinada, unidad organizativa, se va a aplicar, a la etapa de vacunación, ok, y ahí lo vamos a guardar, y ahora, entrando, a, lo que es, lo que vamos a hacer, es vamos a limpiar el caché, y esto es una operación, que normalmente, hay que hacerse, cuando se cambian metadatos, verdad, entonces, seleccionamos todos, los, los limpiamos, y luego, vamos al, registro de datos, de seguimiento, ok, para ver, que esté todo correcto, un poquito, que cargue los metadatos, buscamos, la unidad organizativa, correcta, que en mi caso, es, AC45, si lo recuerdo correcto, y ahí está, como ven, el nombre que le cambié, aparece ahí, y ahora, puedo registrar, a las personas, ok, vamos a registrar, una persona, para que vean, un poquito, cómo funciona, y vamos a ver, que esté funcionando, todo esto, verdad, y van a ver, que, van a ver, algunos problemas, cuando vayan a registrar, quizá, entonces, vamos a tener, que modificarlos, durante la academia, pero, eso es, todo parte, de la diversión, verdad, eso, Rosy, vamos a, vamos a hacer de cuenta, que nací, en, el, 1990, me sacó 5 años, ya que estamos, haciéndolo, de manera ficticia, vamos a rejuvenecernos, un poco, número telefónico, domicilio, área rural, y, si, soy banquero, por qué no, vamos a abordar, y continuar, y luego, vemos que aquí está el programa, y otra cosa, que habría que configurar, un poquito también, que ya, ya lo vamos a ver, es como, pueden configurar, luego un poquito, la apariencia, del programa, verdad, y eso ya lo vamos a ver, pero como ven aquí, todo esto está funcionando, correctamente, y se puede hacer, todo el registro, de vacunación, a la persona, ok, vamos a ver, cómo está yendo esto, vamos a ir a mantenimiento, y a programa, a ver, veo que hay unos cuantos, ya que están siendo modificados, no, no hay acceso público, no hay acceso público, muy bien, vamos a arreglar, uno al azar, que haya sido modificado, el 14, por ejemplo, está, está, está bien, sin acceso público, pero, por ejemplo, esto hay que modificarlo, todavía, ¿no? ¿cuál más, el 13, tampoco tiene acceso público, ya, bien, 0, no tiene acceso, pero le falta el nombre del usuario, que tendría que estar aquí, ¿verdad? si tienen alguna pregunta, mientras lo van haciendo, por favor, pónganlo en el chat, y recuerden que lo que, lo que tendrían que entregar, lo entregan a través de, a través de Moodle, ¿verdad? a Juan León, cuando intenta agregar, mi usuario, me da error, interesante, vamos a, déjame salir, y voy a entrar, con otro usuario, que tengo, mi, viejo y querido, Fulvio, a ver, Fulvio, este es un usuario, que no tiene, los mismos, a la misma autoridad, que mi usuario, SuperUser, así que, vamos a ver, si esto es un programa, que, que solo está teniendo Juan, o si es algo, que nos afecta a todos, ah cierto, le cambié el nombre, no se llama, GR, ahora se llama, ENR, mal hecho, que no lo encuentro, uy, por supuesto, no lo puedo encontrar, porque ese es el, es mi usuario, y esta persona, no tenía acceso, bien, vamos a hacer, este aquí, estoy haciendo, compartido, Fulvio, Rosy, ahí estoy, muy bien, sin problema, alguna idea, Juan Manuel, de por qué, de por qué no, qué error, podría estar dando, cuando, cuando alguien, intenta agregar el usuario, y no, y no se puede, no, hay que, a ver, hay que escribir, el nombre del usuario, como es, para que no se encuentre, la, la opción, y, el programa, para que, para que puedan ellos, modificar, la, el programa, y las opciones, tienen que tener, el permiso, de modificar, programas públicos, entonces, a ver, ahora mismo, nos vamos a ver, cómo está, este permiso, para todos, y las vamos a ajustar, en caso de que, haya un problema, y, muy bien, ahora va a verificar, un poquito Juan Manuel, a ver si hay algo ahí, pero, por mi parte, por apenas, por la parte, de este usuario, que tengo aquí, que tiene los mismos derechos, que, que ustedes, los participantes, no veo ningún problema, de, de poder agregarlo, ¿verdad? Y, voy a agregar, que el paquete 50, se lo hemos agregado, mi usuario ficticio, Fulvio, se ve todo bien, todos, tienen derecho, editar programas públicos, así que, mira, mira lo que nos dice, mira, mira, lo que nos dice, William, nos dice, cuando se quita, el acceso público, antes de agregar, el usuario correspondiente, claro, eso es un, eso es un punto importante, gracias William, sí, y es que, buen punto, primero, se tienen que agregar ustedes, y después, quitar el acceso público, pero, puede ser que algunos, ya lo hayan hecho, ¿verdad? y no les esté funcionando, mira, mira el error, que le salió a Janet, también, no sé si, si a alguien le ha pasado lo mismo, que sale, que no tiene, accesos al, Tracked Entity Type, eso puede ser un problema, también, vamos a revisar eso, todos estos, todos estos problemas, aparecen, cada vez que alguien, va a instalar un programa, porque hay que verificar, que todo esté compartido, correctamente, o sea que, esto que está pasando ahora, es bastante normal, ¿verdad? A ver, que tiene uno compartido, y que no, lo que voy a hacer ahora, es que, si es lo que nos dice, y muchas gracias William, por, por, por nombrar eso, vamos a ver, configuración de su compartido, voy a cambiar, a acceso público, para los que tienen, y que no tienen, en su usuario, ¿verdad? así, lo pueden, hacer, sin problema, por ejemplo, este número 01, no tiene acceso público, vamos a ver ahí, ofreciones de compartido, sin acceso público, pero no hay ningún, usuario, entonces, eso puede dar, un problema, vamos a hacerlo así, y luego, lo puede evitar, no sé, cuál era el de, Juan León y A, pero, vamos a ver, ahí está, estos dos también, los pasaron, estos tres aquí, no public access, y, ahí está, no tienen, el usuario de ellos, entonces, lo voy a, cambiar, con este, ah, mira, no, este Janet, está perfecto, tiene el usuario, sin acceso público, sin acceso externo, muy bien Janet, ese era el número 13, y el número 14, vamos a ver, ahí, Johnny Ferrera, también, perfecto, acceso público, sin acceso, acceso externo, sin acceso, y él tiene acceso, como quieren ver, para editar, visualizar, guardar y visualizar, muy bien, serán 13 y 14, vamos a entrar, a los programas estos, para ver si hicieron el resto bien, aquí Janet, por ejemplo, te falta, agregar esta parte, pero seguramente, estás en eso ahora mismo, muy bien, y, lo mismo creo, para el número 14, acceso, no, el número 14, ya lo ha hecho, no hay acceso público, pero está accesible, a un usuario, y aquí dentro, está accesible, a una unidad, que es la número 14, también, perfecto, muy bien, así que vemos que, algunos alumnos, lo están, lo están pudiendo hacer, por las dudas, voy a mirar un poquito más, a ver si hay alguna otra, que ya no tenga, acceso público, y que necesiten ayuda, este es el número 30, vamos a ver, vamos a ver, ahí está, esto nos pasó, esta puede, toda la visualizar, así que no hay problema, no era esa, era la, perdón, era la 29, ahí está, no, perfecto, normalmente, lo tiene el usuario ahí, todo bien, número 36, a ver, número 36, si tiene, vista pública, o sea que, cualquiera puede encontrar, ver o editar, lo que hace falta, es agregar el usuario aquí, primero, y luego, cambiar esto, para que no puedan, ni encontrar, ni ver, ni editar, ok, entonces, lo que hay que hacer, es aquí mismo, buscar el usuario, César, por ejemplo, agregar el usuario, y darle adelante, ok, muy bien, ahora, vamos a ver, el tipo de unidad registrada, el tipo de unidad registrada, strike identity type, ok, mira, no sé si lo viste esto, Juan Manuel, pero aquí tenemos dos, sí, pero ya, y ya están ajustados, los dos, ok, perfecto, genial, muchas gracias, entonces, creo que, más o menos, ya tienen, lo que tienen que hacer, si necesitan un refresco, lo pueden mirar, en las, en las, en las, diapositivas, y ahí tienen, paso a paso, lo que hay que hacer, y, y, bueno, y espero que lo, que lo puedan hacer, y si tienen preguntas, que lo dejen, en el canal de Slack, antes de, de cerrar, la sesión del día de hoy, le pregunto a mis compañeros, si tienen algo más, para agregar, o algún otro, otro comentario, acerca de la configuración, de uso compartido, no, por mi parte, creo que, esto, se ve muy bien, veo que, han avanzado bastante, genial, muy bien, entonces, entonces, los vamos a dejar, y, lo que sí les voy a pedir, que utilicen, error para capturar, en el programa, ok, eso lo podemos ver ahora, Janet, lo que les voy a pedir, es que utilicen, el resto del tiempo de hoy, para eso, para intentar capturar, algunos usuarios, familiarizarse un poco, con el programa, entender la lógica, y mañana, lo que vamos a hacer, es que vamos a, les vamos a presentar, el, un país ficticio, con un set de requerimientos, que es lo que vamos a estar, utilizando, para modificar el programa, el resto de la semana, dice Janet, que tiene un error para capturar, nos cuentas un poco, que, que te aparece, vamos a revisar, el programa de Janet, el 13, el número 13, a ver, número 13, vamos a, acceso, ah mira, no veo, no tiene, no tiene una unidad, que me esté asignada, eso es, ves, aquí tienes, cero unidades, seleccionadas, lo que tendrías que hacer, es ir al número 13, que es tu unidad, seleccionarla, y luego, seleccionar aquí, y aplicar, a la, a la etapa, una vez, está eso ahí, ya, habría que ir a, a tracker capture, posesionarte, en la, unidad organizativa, a la que, número 13, que es la tuya, y ahí ya se debería, poder capturar, no sé, me dice que, hay algo en, Slack, así que lo voy a verificar, por las dudas, un segundo, a ver, que es lo que aparece en Slack, a ver si, hay alguna unidad, si hay algo nuevo, ah, Janet me ha enviado, un mensaje, a ver, qué es lo que dice aquí, aquí, sí, yo creo que, sí, hay que, o sea, lo que me envías por Slack, es una, una foto, que estás, agregando a la unidad organizativa, verdad, y eso está, está bien, pero, sí es importante que, pero aquí, de mi parte, como la veo yo, no, no lo está, verdad, entonces, hay que seleccionarlo aquí, y luego darle guardar, y luego hay que darle aquí, Apply to Selected Stages, antes de guardar, por supuesto, vamos a ver, si es el 13, si está, está, puede guardar y visualizar, puede editar y visualizar, muy bien, ya tendría que, si, si hace los cambios correspondientes, tendrías que poder, tendrías que poder, guardar datos, pero hay que cambiar esto, donde dice, cero, que no hay ninguna unidad organizativa seleccionada, ahí sí, hay que ir a la unidad, número 13, luego, darle aquí, y darle, aplicar a la etapa seleccionada, y guardar, pero te dejo que lo hagas tú, ¿ok? Muy bien, a ver, vamos a ver en general, en general, ah, nos dice, Alex Robelo, nos dice que, no tiene opción para crear usuario, solo le aparece este mensaje, nombre de usuario, demo, contraseña, stop COVID-19, creo que no, lo ha solucionado, sí, ah, ok, bien, entonces, ya, ya solucioné, ah, ok, bien, creo que estabas en otro, no estabas en la instancia correcta, creo, robelo, la R, ¿cuál era tu, tu, ya, ahí está, 38, vamos a ver, ahí está, ya te veo que tienes no public access, o sea que ya, ya se ha estado haciendo algo, y mira, ya está tu usuario, genial, perfecto, y luego en otro programa, paquetes, ahí está, eso ya lo hemos solucionado también, listo, entonces, si tienen cualquier otro problema, les pido que lo pongan en Slack, vamos a estar disponibles, voy a estar disponible por por lo menos una hora más, verificando sus preguntas, y bueno, los esperamos mañana para seguir un poquito con esto, ok, ¿algo más con mis compañeros, Marco o Juan Manuel? No, todo de mi parte, muchas gracias, excelente, muy bien, muchísimas gracias a todos, y nos veremos mañana con un poquito más de trabajo, por favor, intenten revisar el material que está en nudo, y les recuerdo que es importante marcar asistencia, y completar el quiz, durante el día de hoy, ok, listo, que tengan un muy buen resto del día, chao,